Música Hola chicos y chicas como estan? Espero que esten muy bien Les esten pasando de maravilloso a poquita Pero esto es un nuevo video Ok gente estamos aca Donde lo dejamos en el video anterior Bueno No donde lo dejamos en el video anterior pero Estamos aquí en la base gente Seguro se preguntarán Bueno por ahí esta el pájaro volando Seguro se preguntarán Que vamos a hacer en este video Bueno resulta Pasa y acontece gente Que tenemos esta misión Que se llama singularidad Que es la misión Donde vamos a En el video anterior Bueno el anterior Ayudamos a Hecaro Y a Kotalo Con Regala Y todo ese cuento Si? Tenemos a Regala No se si vayamos a pelear Ahorita con los Zinic Ok No se si vayamos a pelear Hoy con los Zinic O solamente vamos a rescatar A Beta y a Gaia Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos a ver ¿Listo? Vamos a planear Me imagino ¿Listo? ¿Hay algo que deba hacer antes de eso? Creo que no Creo que ya no tengo nada que hacer Pues tengo misiones Segundarias Y eso Pero eso Las haré después ¿Listo? Ahorita vamos a hacer Esta misión Que es rescatar A Beta Y a Gaia Y darle fin A los Zinic Vamos a ver Escuchenme Necesito que vayan A la sala de control De inmediato Listo Vamos a ver gente Empezamos esto Aquí están todos Sabemos lo que está en juego Beta Gaia La vida en la tierra Esta misión es dura Tenemos lo necesario Para irrumpir en su base Y derrotarlos Exacto Y uno de ellos Está a nuestro lado Eso es una gran ayuda Tener a Tilda De nuestro lado Está construida Sobre las ruinas De una antigua instalación militar En una lucha Que haya al suroeste Ok Entiendo Creo que sé cómo entrar A esta posición Sin que nos vean Ok Exactamente Se iba a preguntar Los abraz a su tiempo Ok 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 Me imagino Vale En cuanto elimine Sus escudos Deberíamos poder Ocuparnos De ellos Será más sencillo Desplegar el dispositivo Si alguien más Lo lleva Necesitaré Buenas espaldas Agua Puedo hacer eso En serio Ay Dios mío Tengo miedo Habrá drones Espectro Muchos de ellos Ojalá tuviéramos Un ejército Para combatirlos Si los tenemos Yo me ocupo De eso Tenemos a regala Y eso Lo sabrás A su tiempo Ok Nadie confía en silence Listo Perfecto Entonces nos vemos allá Tilda Gente Exacto Hagan todo lo que tengan que hacer Porque ahorita A lo que nos vamos a hacer Vamos a meter Dios mío Ay se regala Ah yo pensé Ah va pues Ok gente Esto va a estar bueno Vamos a ver Que pasa Que pasa No amigas Que los van a dejar Ah vale 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 Dentro de la base Hay una instalación Llamada regulador Aquí Una vez dentro Necesito que se separen del grupo Y vayan A destruirlo Ok Que es eso Y llevar explosivos Así detendremos a los drones Ah vale Ok 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 Repasen los datos Que dejó Beta Ella sabía como hacerlo Estoy segura Vale Ok Ok Eso es verdad Eso es verdad No podemos confiar En del todo O sea Es una gran ayuda Pero O sea No sé Hay algo también De todo esto Que me da desconfianza Gente El hecho de que nos quiera ayudar Como tan fácil Y solo porque sí No me da buenas pinas Realmente Ok Ya no falta nada Para ir por Beta y Gaia Quizá debería haber Primero si todos están bien No sé O sea Desde un primer momento Desde el primer momento Que la conocimos Que nos ayudó No sé De qué pensar De ella ¿Sí? Porque eso es raro Es raro Que nos quiera Ayudar Así como de la nada ¿Sí? Entonces Vamos a ver Qué pasa Gente Voy a hablar Pues voy a hablar Con estas personas A ver si dicen algo Relevante Si no pues Vamos a hacer la misión ¿Listo? Ok gente Eh Estuve hablando Con todos los de la base Cotalo nos pidió Que le ayudáramos Con el brazo Con el brazo nuevo Que parece que lo modificó O algo así Y estoy aquí hablando Con Eren Y Eh Puede que no sea relevante Para la misión Pero vamos a ver Qué pasa Si le digo que Esta opción De tomar algo Porque pues Dijo que teníamos Una cosa pendiente Para hablar Y entonces Vamos a ver ¿Listo? ¿Crees que Ya es hora De tomarnos Este trago? ¿Sí? Digo Sí Claro Sin duda Ok vamos a ver Vamos a ver Si nos cuenta algo O solamente Es No lo trae No lo trae Ay Eren 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 es un cuento Vamos a ver Si nos dice algo ¿Y cómo escapó Erza del palacio Del rey Sol loco Giran Pues Primero sobrevivió Al anillo del sol Ok En la guerra Los Karja Arrojaban ahí A un prisionero Al día ¿Para qué? Para sacrificarlos Luchando contra máquinas En un foso Porque pensaban Que así Almarían al resto De máquinas Enloquecidas Del mundo Bah Cuando llegó el turno De Erza Los Karja Pensaron que caería Si le lanzaban Una máquina De las grandes Se equivocaron Pero las venció A todas Incluso algunos Cernícalos De Giran Por si fuera poco Supongo que logró Impresionar Pensó que sería divertido Tenerla en el palacio Como sirviente Disfrutaba Humillándola De esa manera Ah ok Así fue como Conoció a Abad La ayudó a escapar Ah ok Lo que ningún Pergamino Karja Contará nunca Es como el joven Príncipe Sacó a Erza Del palacio Sabían que la mejor Opción era que Erza pasara Desapercibida Le consiguió Todo lo necesario Para que pudiera Disfrazarse Como una mujer De la nobleza Perfumes Y demás Seguro el plano De la nobleza Ay Dios Erza habría preferido Escapar de ese palacio Luchando con sus propias manos Que ponerse Todo ese maquillaje Karja Pero Abad Insistió En que era La única manera Así que aceptó Con una condición ¿Cuál? Abad debía vestirse Como ella Obligó a Abad A vestirse Como una noble Tan empolvado Y perfumado Como un bebé Erza dijo Que se veía Mucho mejor Así que usando Una corona Eso sí Tuvo que ser Y funcionó A las mil maravillas No solamente Escaparon Del palacio Le pagaron A un mercader Para que llevara A Erza A la frontera Sin que nadie Se enterara Ok Definitivamente Tal para cual Hermanos Ok Estuvo entretenido No sabía esta parte Era una historia Para contarla Bebiendo Como todas las buenas Esto es de verdad Ok Bueno Eren Me alegra verlo bien Nos vemos En la misión Creo que es hora De irme Nos vemos En el punto De encuentro Allá nos vemos Tendré el martillo Listo No esperaba Menos de ti Exactamente Me alegra Poder tenerlo En el equipo Eren Se te ofrece algo La verdad No quiero hablar Mucho con ustedes Pero vamos a ver La verdad Ni yo se No 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 Supongo que quieres Entender mis decisiones Adelante Pregunta ¿Desde cuándo eres Tan servicial? Desde que convertiste Esto en un juego De estrategia Y ya que conseguiste Un éxito Modesto Estoy dispuesto A ser generoso Interesante Saber eso ¿Esto qué es? Silence Creo que ya hablé Suficiente contigo Te diré cuándo haya que irse Y no Molestes a Tilda Mientras estés aquí ¿Ok? No quiero que acaben En un pleito Ah, sí Sobre tu aliada Sinid ¿Qué pasa? Me pregunto si comprendes Con qué clase de persona Estás tratando Eh, es un intento Que ha superado Tantas desgracias En fin Puede que ahora Tengan el mismo objetivo Pero no siempre Va a ser De esa forma Sí Eso es mi mayor temor Me recuerda a alguien Que conozco La superioridad Es una necesidad Para mi gran propósito Y lo hoy Ya debería saberlo Entonces ¿Sabes algo o no? Sé muchas cosas Pero en este caso Se trata de Una corazonada Una corazonada ¿Quieres decir Que tienes corazón? Hasta tú puedes cambiar Silence Ok A ver Hay algo de todo esto Que no me gusta Hay algo de todo esto Que no me gusta Gente Eh Bueno No sé si Voy a poner esto Eh Hablé con Silence Nos contó varias cositas Eh Nada que decir realmente Nada que decir O sea Hablamos de todos De Tilda Y Tilda Realmente Da mucho que pensar O sea No es una persona Realmente En la que se pueda Confiar del todo Hay que tener Mucho cuidado Con ella Porque todavía Tengo mis dudas Ella nos dio Una razón De por qué Nos está ayudando Pero No me terminó De convencer Realmente Así que Esperemos a ver Qué pasa Ok 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 Ah vale Ok Ah es esa Ok gente Ahora si estoy Seguro Que es la misión final A ver Podemos hacer algo Gente Eh Bueno Estoy acá Para hacer la misión Pero Estamos a nada Gente Estamos a nada De tocar Estos Creo que Lo Lo acaban de ver Creo que lo puse En el video Cotalo nos dijo De otra misión Quería ayudar A Cotalo Porque nos había dicho Que Que le ayudáramos Con el brazo Y no sé Qué más Pero No vi dónde O sea Realmente no vi Dónde Había que ayudarlo O qué No encontré Así como El lugar Si O sea Y tampoco sale La misión Entonces no sé No sé Realmente Podemos hacer algo Gente Creo que es la misión Final Creo que es la misión Final El atacar A estos tipos A los Sin Vencerlos Si quieren Para dejar En un solo Video Lo hacemos El siguiente Video Para dejarlo En un solo Video O sea Que solo Sea eso Y ya Considero Que puede ser Lo mejor Y si Y más bien En este video Vamos a hacer Esta misión Que es la misión Que nos acaba De dar Cotalo Listo Si quiera Ayudemos A estos Tipos No sé Qué es Y en la Siguiente Misión Les prometo En el siguiente Video Les prometo Que hago Esta misión Hagamos eso Gente Hagamos eso Vamos 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 Hagamos eso Listo Ayudemos A estos Tipos Y después Volvemos A hacer Esa misión La Mis Que estoy Casi Seguro Que es La misión Final Ahí está La base De los Dimientos Ahí está La mariscal Y vira Con uno De los Canak Desaparecidos Eso De prueba Acá Vamos A ver Qué nos Dicen Hola Qué Pasó Mariscal Y vira Hoy que fuiste A rescatar A unos Tenat Que entraron Al valle Supongo Que tú Eres Una De Ellos Y Los Otros Están Perdidas Tuve Que Ah Ok Fue Necesario Cerrar El valle Hace Meses Las Máquinas Se han Estado Congregando Como Si Algo Las Atrajera Por No Mencionar Esas Extrañas Luces En Creo Que Los Cine Tienen Mucho Que Ver Acá Vamos A ver Cómo Lo Llevamos Ok Sí No Mejor Quédese Acá Si No Se Quiere Morir Que Es Acá Al Llegar Al Valle Vea Las Cascadas Al Acantilado Al Sur Del Diablo Metálico Esos Lugares Parecen Atraer A Las Máquinas Claro Gracias Debe Ser Un Titano Golpea Certera Eloy Golpea Certera Es El Demonio Debe Ser Un Un Aquí Vamos Aunque Un Un Titano Vamos A ver Ahí Está La Cascada Y Las Máquinas Asesinas Claro Sí Hay Un 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 No No Quiero Que Que Me Maten Las Cositas Las No Quiero Que Me Maten Mi Pájaro Está Lleno Bueno Solo De Una Perfecto 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 Ok, 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 vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? O sea, esto creo que es de los init, pero... ¿Qué hace o qué? ¿En serio? ¿Así que atraía máquinas para matar intrusos? Al menos apague el senulo ¿En serio tengo que ir allá? Venga Llevenme allí Ya había estado ya, pero estaba lleno de máquinas, entonces me vine para acá Pero entonces, bueno, vamos a ver, al parecer hay que destruir estas máquinas también Perfecto Si volara podría obtener una célula de energía del Horus, que me serviría para eliminar a las máquinas Ok, vámonos ¿Dónde está pájaro? Pájaro Venga Yo no pienso pelear con esas máquinas Listo, vamos a ver, aquí está la célula Vámonos Listo, ahora hay que botarla allí ¿Dónde era? Me perdí Y suelte Vámonos, está arriba ¿Se funcionó? Eh, no del todo Bueno, como he esperado No, 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 no ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Salió volando! ¡Cayó! ¡Perfecto! ¡Uno menos! ¡Ahí está el otro! ¡Ay Dios! ¡Necesito el otro! ¿Dónde está? ¿Dónde estará el otro? Ok ¡Cayó! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡No me di cuenta! ¡Y listo! ¿Apaguemos esa cosa? ¿Para qué? No sé Pero apaguémoslo ¿En serio? Yo tenía razón Los Cine dejaron estas cosas aquí Para atraer mágicos Y para atraer su base ¿Hay un tercero de verdad? No quiero pelear más No estoy para pelear más ¿De acuerdo? ¡No tengo que ir! ¡Para ver! ¡De acuerdo! ¡Para ver! ¡No voy a ir! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ah, ok, caen con un solo... Oh, perfecto. Chao. Perfecto. Vamos a ver. Ok, está acá. Pero arriba hay sobrevivientes. Saboteamos este y hablamos con los que están allá arriba. ¿Listo? Debería ser el último. Tengo una tarea para ti. Ah, es una grabación. Trállate y haz lo que te ordeno. Usa los robots nativos para acabar con las alemanías locales. Lo haría yo mismo, pero Gerard dice que tengo que centrarme. Así que diviéntete por los dos. Esa red de levantar, dice. Puedes contar con el Julius. Así que Erick dejó a una IA a los dos. Parece que se desactivó cuando controlé el último. Ahora debo ir con la víctima de marcha. Espero que esté bien. Ok. O sea, Erick creó esta IA. No sé para qué. No sé qué hace ya esto. O sea, controló máquinas, creo. Atrae máquinas. Por favor. No me abandones. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Tranquila. Quédese una forastera en este lugar tan remoto. Ah, sí le contará. Eres de final desaparecidos. Te dieron por muerta. Exacto. Casi. Dax y Kenala. Están. Kenala está viva. Dax... Mmm... No se puede decir lo mismo. ¡Alto de ella! Ahí está. Bueno, esa no es, pero... No resististe, eh. Encontré a alguien. Y perdí la oportunidad de cazar con la campeona en el Valle de los Caídos. Y veo que encontraste a... Ay, ¿en serio? Ahora sí es un combate. ¿Estás conmigo, Mariscal? ¡Mi hoja es tuya! ¿En serio? ¡Sangre de los pies! ¿Podemos matar esas cosas? ¿Qué son? Poder se puede, pero... Usemos la cabeza. No. Woohoo key... Ponemos... Madre de... Please so... Onos... No... No. Misión, ¿ tutaj conocen? Voilà... Incluso a Primer. Es decirle. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Y el otro vino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Oiga! ¡Esto es increíble! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Ya están a salvo! ¡Eso espero! ¡Ahora vuelvo! ¡Necesita un sanador pero vivirá! ¡Gracias a ti! ¡De nada creo! ¡Siempre que nos vemos es un excelente día de combate! ¡Esa fue una gran batalla! ¡Y creen las máquinas! ¿Crees que haya más? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Descubrí que provocaba la acumulación de máquinas en el valle! ¡Y le puse frío! ¡Oh! ¡Ahorita no los van a atacar! ¡No son como otras máquinas! ¡Los amos a los que responden pena a las personas! ¡Como un estorbo! ¡Como un estorbo! ¡Una mañana no quiera sin pensarlo dos veces! ¡Me encargaré de ellos más adelante! ¡Las luces de la costa! ¿Son de ellos? ¡Sip! ¡Son ellos! ¡Es una especie de escudo para proteger la isla! ¡Las máquinas reunidas en el valle! ¡Debían matar a cualquiera que se acercara! ¡Una masacre absurda! ¡Exacto! ¡Pero no se preocupe! ¡Los vamos a encargar de ellos! ¡Y vuelve a haber paz! ¡Quizá te ayude en tu cometido! ¡Másacre medio! ¡Pero gracias! ¡Yo creo que sí! ¡Exacto! Tienes que decirles a los Tenarch Que se mantengan tan lejos de la isla como puedan Si Lo que quiera campeona Ojalá volvamos a encontrarnos Eluil Ay eso espero Espero no morirme en el intento de matar a los Zenith Ok gente Vámonos a despider volando Vámonos Listo para volar Gracias Listo 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 gente Entonces aquí me despido volando Mientras me dirijo hacia la misión En el siguiente video Vamos a hacer esa misión gente Estoy convencido De que es la misión final Sin embargo en este juego ya Me gana Ya cualquier cosa Me puedo esperar cualquier cosa Así que No tengo mucho que decir Solamente que El siguiente video Estoy seguro de que va a ser un video Con muchas emociones Es aquí abajo Voy a ir dando la vuelta Sin más que decir gente Y por este video Yo me despido Espero les haya gustado Si fue así den like Para saber que les gustó Suscribanse a mi canal Para que me apoyen Y nos vemos en una próxima Me despido Con este Pájaro Llegando Al lugar de la misión Nos vemos en la próxima Cuídense mucho gente La siguiente misión No va a quedar ningún cine vivo Es mi promesa Adiós Salve Y Los 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 Gracias por ver el video.